Tercero, hacer las supervisiones democráticas más eficazes. La supervisión democrática de la CSPPC es una parte integral del desarrollo de la democracia liberativa socialista, al igual que una importante herramienta de ayuda del PSC y del gobierno para mejorar su trabajo. Nuestra supervisión se enfocará en la implementación de importantes medidas de reforma y política adoptada por el Comité Central del PSC, al igual que el cumplimiento de importantes metas durante el periodo del décimo tercer plan quinquenal, debemos mejorar la efectividad de la supervisión democrática por medio de la definición clara de las metas, la dirección y los principios de nuestro trabajo, y organizando una serie de diversas actividades centradas principalmente en nuestras inspecciones y estudios de investigación. Nuestra supervisión democrática también aparcará los siguientes puntos, mejora de la planeación urbana, desarrollo de los sistemas de regulación para la seguridad alimentaria, establecimiento y gestión de reservas naturales, prevención y control de la contaminación del aire, construcción y operación de instituciones para personas diferentes, para el pueblo. Algunos de estos temas se aportarán en foros de consulta bisemanal, que será designado especialmente para la discusión de pedrobajo de supervisión. La supervisión democrática será ampliamente integrada en las actividades de consulta, los informes sobre las condiciones sociales y el sentimiento popular, las cartas y las visitas de los miembros. Para mejorar las instituciones de supervisión, consideramos que contestaremos las prácticas exitosas y las experiencias de los comités del CCBPC en todos los niveles. Formularemos los métodos para mejorar los mecanismos de supervisión democrática, tales como la organización y la guía, la protección de derechos e intereses, la provisión de información y la comunicación y coordinación.